Fui y me anoté en Avellaneda, en la fábrica de Anfunes 90, y ahí me hicieron firmar un contrato por tres meses, con lo cual entré a trabajar como obrero, o sea, encajonar botellas de aceite en las cajas. Así habré estado trabajando un mes. Al mes me llaman de la oficina de personal diciéndome que la empresa había decidido que si yo tenía ganas o quería poder pasar a personal a trabajar para el acomodamiento de todas las carpetas de todos los empleados que había dentro de Molinos en Avellaneda. Bueno, dije que sí, yo lo veía como algo conveniente porque me favorecía en el sentido de que ya estaba fuera de lo que era el margen de esos tres meses. O sea, ir a trabajar a la oficina de personal o relaciones industriales, como se llamaba, me daba una cierta libertad y posibilidad de por ahí poder mejorar y quedarme a laburar. Bueno, la cuestión es que en ese interín, que voy a la oficina de personal y que tenía contacto directo con toda la carpeta de cada uno de los obreros y empleados, conozco a dos compañeros. Conozco uno fue Marcos Vázquez, que ya era secretario general de la Comisión Interna, y a Abelino Freitas, que era el otro compañero, que eran los dos más viejos o más combativos que había dentro de lo que era Molinos. Bueno, yo me acerco a ellos y empezamos a charlar y a plantearles yo mis inquietudes, que bueno, que me perjudicaba el hecho de estar en la oficina de personal trabajando, pero que bueno, que eso, mis ideas no me las podía matar, que yo quería ser partícipe de, no de integrar la comisión interna, porque eso hubiese significado a lo mejor tener que irme de la oficina de personal, que yo me sentía cómodo y bien. Y aparte podía hacer horas extras ahí. Bueno, la cuestión es que empezamos a charlar, nos hicimos amigos, conocí a otros compañeros y participé, que es mi primera participación políticamente en cualquier situación que había, como fue esa marcha que hicimos la del primero de mayo del... primero de julio, creo que fue el primero de mayo del 74, que era Los Idiotas Útiles. Bueno, ahí digamos que se terminó de afianzar mi contacto con estos dos compañeros y con el resto, con algunos que integraban a Laroca, Abreu, que eran algunos de los que integraban la comisión interna de ese momento. Y eran como diez más o menos los integrantes de la Junta. Lo que pasa es que los más visibles eran los que más estaban. Estaba Espíndola, estaba Freitas, estaba Marcos, estaba un tal Laroca, que es el Laroca, después terminó vendiéndose y vendiéndonos. Porque a él cuando llega a la fábrica para ir a trabajar, el día que hacen el secuestro de los 80 compañeros, 83 compañeros, él lo que hace, lo llaman por teléfono y se queda en un bar que estaba a 50 metros de la entrada de Molinos. Entonces le dice que no venga, que se quede, que se vaya. Bueno, se va y zafó. Zafó de ir preso, porque estaba en el Estado él. Pero lo hacen zafar precisamente porque él ya se había dado vuelta, ya él estaba más del lado de la patronal que de los obreros. Así que...